Miren, aquí anda poniendo la de estas, este... Miren, aquí anda poniendo los alambres de la luz, miren, es lo que anda haciendo ahorita, como ven después de que hicimos el video de allí donde andaba, este, depurando o depurando, depurando así, dicen que cuando se limpa se dice depurando, 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 yo dice que depilando, depurando, don Vito ahí, Lupita andaba, Lupita, don Vito andaba depurando su ropa de trabajo, y pues ese video ahí se quedó, pero pues aquí miren, ya le continuamos con el siguiente vlog, aquí anda don Víctor que dijo que iba a poner estos, lo de la luz, los cables, los cables donde van a estar los focos, aquí va a estar, en esa parte va a estar un foco, y aquí va a estar otro, y ahí en medio va a ser otro, y allá va a ser otro, van a ser de los que están metiditos para adentro, así merito, ahí, ahí supuestamente va a estar, un poquito metido para adentro, porque aquí va a estar un muro atravesado así, como tipo muro así, y dice que ahorita le voy a ponerlo donde, en lo que pueda le voy a poner este, el de este, miren, para que, pues para que no esté aquí, pues algo, algo, o no, no va a alcanzar, si pues donde, lo que haya, lo que alcance, donde alcance, este, este se llama, ¿cómo se le dice? ¿se llama esto? ¿qué? insolación, la insolación, esta sirve para que el frío no, no traspase las paredes, la insolación, para las personas que son de otro lugar, y se, pues a veces se trabaja diferente material para hacer casas, aquí en Estados Unidos se le pone estas cosas, aquí lo que es aquí, miren, lo que es en la pared, aquí en medio de estos, en estas cosas, y se le mete la insolación, insolación, y esto ayuda para que el frío no traspase, porque, pues como saben, aquí en Alabama, allá en las de California, también se le pone eso, amor, o ahí es diferente, aquí todas las partes llevan insolación, es para que el frío no traspase, y para que la, el calor tampoco se ponga tan así, entonces, miren, como ven, allá tiene, allá, allá tiene metido, miren, a traerla, y es lo que anda haciendo ahorita, don Vito, yo estoy doblando mi ropa, que les dije allí, en el otro video, que iba a doblar ropa, pues ahorita la estoy doblando, para venirme a la cocina, a limpiar la cocina, y a ver que voy a hacer de comer, y pues a continuar a la limpieza, porque voy a echar todas mis ropas, mis cobijas a lavar, y lavar, ustedes que aquí, saben que aquí todo el tiempo es puro lavar, comprar, miren chicas, aquí es donde van a ir las, las luces, aquí, ¿aquí te quieres una? sí, ahí también quiero una, será, será, yo pienso que una, una aquí, y otra acá, es lo que estaba mirando, yo pienso, entonces, una allá, y otra, y otra aquí, entonces voy a quitar la caja, sí, quita la caja, porque voy a querer, una aquí, y otra, y otra aquí, para que haya altita luz, para que no te opaco, entonces una por aquí, mira, aquí, que están las dos entradas, por eso, una, por eso estoy centrando la puesta ahí, puede ser una, o sea, pues, o sea, más o menos aquí, mira, ahí sí, ahí por ahí, y acá también, o sea, de, estoy marcando acá, sí, mira, esta, y más o menos por aquí, más o menos por aquí, pues sí, porque no, que no agarre donde van a estar las, las literas de donde voy a poner las cosas, la ropa, no, yo pienso que ahí no, va a ser como por, entre el medio de eso, ahí sí, aquí, ahí sí, claro, pero lo quiero, están en el medio de eso, así, cinco pies, más o menos, acá está más grande, de este lado, porque la puerta no está centrada, más o menos por aquí, ajá, sí, sí, aquí, aquí, bueno, aquí más bien, ajá, ya, échale otra allí, aquí, pues aquí, aquí, sí, y allí, ¿verdad? ajá, entonces lo voy a quitar en la caja, aquí es lo que está, ya lo que está, y va a querer dos enchufes, uno enchufa aquí y otro por aquí, porque uno no sabe de, ¿para qué quiere dos enchufes? Enchufes para conectar cosas, aquí va a querer uno para conectar cosas, y otro para acá, también donde va a estar mi de este, acá, es que uno no sabe, si uno no sabe que de repente quiere enchufar allí, no, aquí está la puerta, y la vas a abrir para acá, entonces de lado que no esté la puerta, la vas a abrir para acá, pero va a estar por fuera, la puerta va a estar por fuera, este, a lo mejor sí, si te pongo ahí el enchufe, ajá, aquí también voy a querer un enchufe, mira, aquí, ahí, ajá, y aquí otro, de este lado, y acá pues adentro pues voy a querer un enchufe, y yo el foco, el foco y un enchufe, porque de repente voy a meter acá el tostador, no creo que tener las cosas acá, ya quiero meter el tostador acá, se le como una repita así para el tostador, para no meter el tostador, no tenerlas acá, no tenerlas acá afuera, porque entre menos te vibri que tenga adentro, afuera de la, adentro de la cocina, con una luz aquí en el centro, más o menos, con una tiene, aquí, con una luz aquí, ahí en el centro, y si tendrá con una aquí, si, está chiquito, ahí sí, ya se quiere más luz, porque voy a poner acá, si acaso voy a poner acá, con una lámpara, no, no, pero ya tiene la lamparita de luz que le pone para hacer las uñas, así, por este dedo, a ver cuando le digo a Lupita que me haga las uñas, ahora no, no trabajo, a ver, no, ahora no, ahora tengo muchas cosas que hacer, y ya también para que termine de limpiar su casa, su, su, ¿cómo se llama? su cuarto, que en la tarde se va a ir el grupo de oración, bueno, pues entonces ahorita nos vemos amor, porque ya, aquí ya van ocho minutos, imagínate nomás, muy buenos días chicas, ¿cómo amanecieron? yo aquí ando con la escoba ya, bien preparada, miren, ando dándole una barrida aquí, deje, las pongo aquí para que me miren, ando dando una barrida aquí, en la terracita, ahorita tempranita a la mañana, bueno, y que ya no tan temprano, verdad, pero, lo importante es dártela, para que no se llene de basura, ya sacudí los ar, ya sacudí, sacudí los ar, lo hace, lo hace, y, y ah ah Pues ya le barré, chicas Y también voy a Limpiar este vidrio Esta ventana y la de esta La mesita que está un poco sucia Estas cosas las voy a limpiar Porque ya están un poco Sucias y pues ya es tiempo de que se le limpie Esta no me dura porque Lo neta siempre cuando la saco Ahí me está rasguña y rasguña y rasguña Pero bueno, pues se la tiene que limpiar Y ella está aquí bien puesta, miren No, no te me vas a salir Para que me traigas en corretiza Como la otra vez No mi niña El otro día corretes como loca Corriste mucho Y no te alcanzaba Ya saqué a Lunita un ratito para que caminara Verá mamá, ya te saqué unos ratitos Vámonos para adentro ya Ándale, ya hasta jugué con usted al balón Véngase Ya hasta jugué con ella al balón, chicas Pero No la No te, no te Vánte Corriste, pásate Bueno, chicas Pues hoy es Hoy es lunes Es inicio de semana Y en la tarde vamos a hacer unos elotes Y voy a hacer un caldito de De Joconoscle Entonces en la tarde es lo que vamos a comer Unos elotitos con un caldito de joconoscle Pero por lo tanto Ahorita Bueno Me hace falta unas cosas para hacer el caldito de joconoscle Y este Y yo ahorita Voy a desayunar Y voy a ir a la tienda Voy a ir a comprar esas cosas Y Y qué más, chicas Qué más se les iba a decir Pues hacer muchas cosas aquí en la casa Acerca de hacer este la casa Porque ustedes saben que el lunes así es Ropa, ahorita no tengo mucha Pero como quiera así voy a echar una ropa a lavar Una A lo mejor si completo una lavadora Para que no se me junte Tanta ropa para De toda la semana Y como les digo Voy a limpiar esto Ahorita que llegue Más bien lo voy a hacer No sé, ahorita más al ratito Pero Poco a poco voy a ir limpiando Todo Ah Dejen nuevo aquí Porque le moví aquí la La de esta, chicas Miren cuando está limpiecita Nada más que tiene tierrita Porque pues Saben que ahorita Hace muchos aigres Vienen los aigres Y se hace Y se ensucia todo Pero Pues ya Con la sopleteadora Pues se alcanzan a sacudir Todos los Los de estos Pero Ahorita no le quise hacer Con la sopleteadora Porque no tenía mucha Mucha hojita Ni de eso Pero Pues le barro Cuando no le hago con la sopleteadora Le barro Pero miren Ahorita pues así Limpiecito Se ve bien bonito Aunque todavía no está limpia La de esta Ahorita hasta que limpie todo Esto voy a Limpiar la La mesita Y miren de este lado Esta otra salita aquí Se ve bonita También Ahora en el tiempo del frío Le voy a quitar los cojines Los voy a lavar Y se los voy a quitar Y los voy a alzar Para cuando Sea de vuelta El tiempo de la calor Miren como se descolorizan Del Del sol Se descolorizan mucho Los Estos del sol Y así Me gusta este Porque es de Como si fuera pasto Y se ve bonito Voy a comprar yo creo otro Para acá Para Para este lado Porque Como les digo Son de los que saqué De allá De adentro Y nomás lo puse Nomás para ponerlo Para tenerlo Pero yo pienso Que voy a agarrar otro Así que sea de pastito También de aquí Hay que son especiales Para acá Para afuera Esos son para afuera También Nada más que hay otros Que son así Como si fueran Alfombras normales Pero son para afuera Que uno los puede mojar Y no hay problema Como este Este se moja Y cada que llueve Y está igual Está igual pastito Entonces yo creo Que voy a agarrar Uno de estos También para acá Para acá Para este lado Pero Ahorita a ver Todavía da El gatazo esta Oye yo Todavía da el gatazo Todavía se ve bien Y este Y pues si chicas Aquí andamos Aquí ando Y no me voy Miren esta Era la plantita Que les digo Que se me estaba Sacando allá adentro Y la saqué Para afuera Están saliendo Más este Hojitas Y ahorita pues Tiene agua Pero Pues Miren Las hojitas Que le están brotando Y no la quise tirar Dije no Yo no sé Por qué adentro No se me dan Las plantas Naturales No sé por qué Apenas la que me regaló Mi hermana Pues esa No veo Que se esté secando Que se quiera secar Y ahí donde la dejé La iba a mover Pero allí Pues como que Ahí le cayó muy bien Porque este Pues no Le están saliendo Muchas hojitas Se está poniendo Muy bonita Y Y Y esa pues También es de adentro Y espero en Dios Que no se me seque Espero en Dios Porque se ve que Allí donde la dejé Ahí como que fue Su lugar Porque Como les digo Empezó a echar Más hojitas Y pues Eso es lo que ando Ahorita chicas Voy a desayunar Chicas Porque se me hace tarde No creo que es tan temprano Ya es tardecillo Pero pues tengo que hacer Desayunar Para traer algo en el estómago Y pues ahorita nos vemos Bien chicas Aquí ya está El Caldito de joconoscle Ya casi está No hice mucho Porque pues nomás Somos nosotros Tenemos ganas De caldito de joconoscle Con Unos celotitos Miren Muy ricos Ahorita que esta Me lo voy a llevar Para afuera Muy ricos Ahorita voy a llevar A los celotes A ver como van Miren chicas Aquí están ya los celotitos Ya asaditos Están recién asaditos Miren Ahorita los trajo Mi esposo Para acá Para arriba Entonces Agarramos Este De este Caldito de 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 joconoscle Nos lo servimos Y uno le muerde Uno le muerde Bien así No me voy a echar mucho Porque Apenas lo acabo De sacar Normalmente Allá se lo comía Uno en un En tacitas En tacitas Y con una cucharita Así Miren Y aquí Aquí ya tengo Mis celotitos Aquí miren Con Le voy a poner yo Aquí están las cucharas Mis dos celotitos Y aquí está para la mayonesa Y para el de este Pero normalmente Se los come uno Sin este Sin Sin esto Cuando se lo come Con esto Con el caldito Y pues este Nos lo íbamos a comer Afuera Pero está Ya está un poco Frío Chicas Mañana Supuestamente Va a bajar Mucho La temperatura Entonces Este Por eso Ya metí Todo Ya había sacado Todo Ya lo volví A meter Para adentro Miren Les quería Mostrar Mi plantita Como está Miren La que me regaló Mi hermana La que les dije Que está bien bonita Miren Todas las hojitas Que le están saliendo Bien bonita Que está Ojalá Primeramente Dios que no se me seque Y les quería compartir También chicas Ahorita tengo limpia Mi casa Bendito Dios Este Aquí tengo la ropa Que le planché a la señora Y hoy Ese ratito Me mandó un mensaje No me había contestado Desde el día que le mandé Desde el día que se la planché No me contestó Y pues no se la llevé Porque como no me contestó Entonces Ese rato Me mandó un mensaje Que se podría ir a A plancharle En esta semana Ya le dije Que el miércoles iba Entonces ya se la voy a llevar El miércoles Y este Y por eso no se la había llevado Chicas Porque a veces Si no me mandó mensaje Pues es porque A lo mejor ella quería Que le planchara Entonces ahorita Me voy a disponer Este Anduve barriendo Allá el garage Y aspirar Y aspirar La alfombrita La alfombra que está allá Y lo Y lo barrí Nomás que Con poquito que salga Y el polvo que se levante Como que hasta me mormé Y allá Allá ven que allá le Iba a andar barriendo También allá afuera Pero dice mi esposo Que no Que no le barrera Que mejor Él le sopleteaba Le sopleteaba después Entonces Allá está en la alumbrada Y ahorita se va a venir Para acá Para Con nosotros Deje y prende este otro foco Porque Para que dé más claridad Chicas Ahorita está como Está Como Ya sé cómo se mira Bueno aparte de que Ya se escurece bien rápido Déjenme Ya se escurece bien rápido Entonces Este Pero está como Escueto Que sé cómo se ve afuera Yo Que sé cómo miro Ahorita ya va a ser Los tiempos de las alombradas De las De las este De los suéter Porque pues sí Ya se llegó el frío Chicas Se llegó Entonces este Y de las enfermedades Dejen yo Yo me Me como mi caldito De De joconoski Chicas Miren Así está Está bien rico Nomás que está bien caliente Y se le pone también Chilitos de 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 rata Chilitos de árbol Chilitos de rata Como se le digan ustedes Se le pone de este Garbanzo Se le pone cilantro Se le pone El este ¿Cómo se llama? Pues el joconoski Que no falte Porque es de joconoski Y el chilito este También tiene que ir Porque tiene que ser picocito El chilito este De cola de rata Ya ustedes le ponen Al gusto Porque pues si le echan mucho Va a quedar demasiado picoso Ahorita no le eché mucho Pero como que era Como que sí están picosos Los de esos Y como que sí alcanzó Enchilar Enchilarse mucho Pero bueno Ahorita lo voy a soplar Para comérmelo Porque ya hasta me mormé Ahorita nos vemos Chicas